La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Me duele el corazón al comprender que tengo que olvidarte Quisiera que volvieras a nacer para poder amarte No porque me engañaste voy a odiarte Si el amor que juraste fue mentira Te doy mi bendición, vine en tu vida Yo rezaré por ti para salvarte Para Meira en Colombia, de parte de su amigo Nové Morales, su artista, gracias Marco Ya has hecho tanto mal con tu traición Más no debo culparte Allá en el cielo Dios decidirá Si debo perdonarte Me duele el corazón al comprender que tengo que olvidarte Quisiera que volvieras a nacer para poder amarte No porque me engañaste Voy a odiarte Si el amor que juraste fue mentira Te doy mi bendición, vine en tu vida Yo rezaré por ti Hoy yo soy un para mi bendición Si la canción que grabé es nada conmigo